Participante número 3 del Florentino de Oro en el renglón más culino. Título de la canción, Quien canta es el grasitano. Título de la canción, Quien canta es el grasitano. La letra le pertenece al poeta Aristides Díaz. La música es del llano, tono re mayor. Aires de un 6 por derecho. Acompañamiento musical del maestro Eli Tobar y su grupo. El participante Antonio Piñango. Buenas noches, San Fernando. Te saluda el grasitano pueriteño 100%. Mi pueblo me ha encomendado que le lleve el Florentino. Lo que hoy se está celebrando en este llano infinito, en la capital del llano. El arcángel San Miguel, su rejón, me lo ha prestado y por si acaso un puñal. Como el encuentro pasado, la batalla en Santa Inés de Florentino. Soy el diálogo jerarca frente a frente, todo lo bueno y lo malo. La historia de Alberto Arbelo, que esta noche continuamos. Cada uno de nosotros en estilo originario. Por mi parte voy por encima y no deben de dudarlo. Los demás participantes que aquí se encuentran cantando. Soy catiré como él. Florentino Colorado, de alta gracia de Orituto. Me traje otro escapulario, que es mi propia garganta. La cual están escuchando, encarmiento para cantores. Y a los nuevos enseñarlo, como se canta un moroco. Con melodía y afinado, poco a poco se anda lejos. Pero un decir de otros años, ya estoy contado en el potro. Y se lo estoy champarreando. Y dos pueblos de Apure, quien canta es el grasitano. Y dos pueblos de Apure, quien canta es el grasitano. Y dos pueblos de Apure, quien canta es el grasitano. Y apuré quien cante ser gracitano Vengo de familia humilde En el folklor arraigados Compositores, cantantes y músicos mercantarios Gerendones de lo nuestro Y no voy a defraudarlos En mis valles de Orituco Mañana están esperando a su nuevo florentino Este que aquí está cantando Del pueblo seremos dos Rogelio Ortiz y este gallo El recuerdo en el custodio Ángela Ávila y Don Damaso Braulio Palma en toro negro Julio Pantó, era más rico Y a mi madre Doña Coa Que en el cielo está escuchando Mandándome bendiciones por lo que estoy realizando A ustedes pueblo querido Atentos a lo que hablo No puedo dejar por fuera A jugar del encuerdado como Don Urbino Ruiz Que hace poco se ha marchado Es para usted mi maestro Usted que aquí tenía el mando En todos los florentinos Yo lo miraba tocando Este es en honor a ustedes Recibalo como hermano Ahora participantes A tres metros mi caballo Yo soy quien tiene la mota Y este toro está tumbado Pero no se olviden de esto El canto fue el gracitano Soy el nuevo florentino Mi nombre Antonio Piñango Fue el participante Antonio Piñango Con la canción Quien canta es el gracitano ¡Gracias! Gracias.